Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, aquí es amigo Conan en un video más. Hoy tenemos información muy importante y es que el día de hoy EA Sports ha lanzado un nuevo SBC Foot Verde y que la verdad creo que te va a encantar. Hablamos de nada más y nada menos que Rodrigo del Valencia. Números realmente increíbles, un ritmo de 94, un tiro de 87, pase de 83, regate 89, defensa 47 y por último un físico de 81. Obviamente lo que más destaca de esta carta es el ritmo, también destaca el tema de remates en tiros, como no la agilidad en regates. Son números bastante, bastante buenos y además de que tiene 5 estrellas en pie débil, además de sus rasgos que ya los conoces de la carta normal. De lo más flojito de esta carta sin duda alguna es el tema de balance, 81, pero de ahí en fuera mi hermano creo que todo lo tiene bastante bien. Para un delantero centro pues realmente no ocupamos un pase largo muy, muy top. Sin embargo, bueno, no todo es perfecto y le pusieron 65 en pase largo. ¿Qué nos piden por este maravilloso Rodrigo? Bueno, nos están pidiendo dos plantillas. La primera, una plantilla con valoración 85 y que tenga al menos dos jugadores IF o dos jugadores IF momentos. Y nos da a cambio un pack de jugadores variados especiales. Del otro lado tenemos solamente una plantilla con valoración 86 y bueno, química 70. Según Foodbin, este Rodrigo SBC tiene un costo aproximado de entre las 350 mil monedas y 380 mil monedas. Y también amigos, la sorpresa del día de hoy tenemos un nuevo SBC que nos está dando ya sea un jugador food verde y vale o un jugador metamorfo. Solamente aquí hay que especificar claramente que el equipo food verde que toma en cuenta este SBC es el primero. Es decir, no está tomando en cuenta los food verde que están saliendo en sobres en este momento. ¿Estás de acuerdo? Para este SBC básicamente nos están pidiendo un jugador IF o IF Moments y una plantilla con valoración 86 y por último la química de 70, mi hermano. ¿Bernat? ¡Ves, Pereira! El costo de SBC está en torno a las 180 mil monedas y 200 mil monedas. Por mi parte ha sido todo. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, dejar tu like. Y estamos también en Twitch todas las mañanas de 11 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Así que por allá te espero. Cuídate mucho y nos vemos. Chau.